...sábado 17 de enero. Atención, ponavistas, el Ejecutivo anunció que en coordinación con la Comisión ADOC, desde este sábado 17 de enero podrán cobrar los aportes realizados a este fondo. Y efectivamente, a partir del día sábado, se va a comenzar con el pago. El sábado 17, este sábado. Para ello se ha instruido, el Ejecutivo ha instruido al Banco de la Nación para que tenga horarios exclusivos de operación durante el fin de semana para poder pagar los ponavistas. Estos horarios serán el sábado 17 de enero desde el mediodía hasta las 5 de la tarde y el domingo 18 desde las 9 de la mañana en todas las agencias del Banco de la Nación. A esto la presidenta del Consejo de Ministros agregó que los aportantes al FONAVI no se dejen engañar por personas inescrupulosas para el cobro. El proceso de pago es absolutamente gratuito. No hay tramitadores, no hay comisiones, no se dejen sorprender. Nadie, en forma individual o colectiva, puede a usted señalarle que tiene que compartir el pago del FONAVI que se le será devuelto y esa ha sido la pepa de esta conferencia de prensa a partir de este sábado 17 de enero. Por su parte, la Asociación de FONAVIISTAS declaró ilegal este adelanto.